es que tenes chuca en la mano a donde y quien lo vio el bichito lo vio por eso que no se tiró y a tiempo se detuvo por eso se detuvo yo pensé que porque estaba reseco si tiene suerte bichito tiene un ojo este niño la culera así la mira de lejos es la cara no lo hubiera visto yo por nada a ver quién es, póngalo por encima ella si se la dio porque me jugó a la mano agua 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 va pues y a él le funciona porque es de camisa manga larga y esta es bien lisa ay el guacar julio ay julio esta muy corto lo desgasta mucho apurele apurele ay no este hilo si se inventó pero más agua sapo dele usted ay va pues cama ahí queda trabada ahí queda trabada ay destriparon al sapo no ese diablo si es inventor ahí va ahí va ahí va ahí va si eeeh más agua más agua así ve así ve aaaay aquí se siente activo aquí se siente activo aquí se siente activo más rápido no existe los dos de espalda duele cama el chico que a peo huele ahí ah jajajajajajaja ¡Sapos! Ya le di. Así está chivo, fui de cama. Así como se tiró. Ahí va el sapo. ¡Cama! ¡Fue puchica! ¡Cama! ¡Déle Gaby! ¡Déle Gaby! ¡Ahhh! ¡Cama! En esta sí se puede dejar ir la Gladys. ¡Gladys! ¡Cuidado Norma! ¡Vaya dale! ¡Cama! ¡No se vayan a dar los... ¡Hue, puchica! ¡Sin diente va a andar, fíjese! ¡Tirate de frente! ¡Que no, que no ando camisa! ¡Uy! ¿Te voy a prestar la mía? Así como la... Así como la Heidi de esta lado, así se puede golpear la cama. Yo mamá no puedo tirarme esa mendoza. ¡Tirese! ¡Tirese! ¡Sin diente! ¡Dale la pata! ¡Dale la pata! ¡Vamos, Heidi! ¡Dale! ¡Puro machín! ¡Cama! Fíjese que a la Heidi sí le luce la ropa de hombre. ¡Sí! ¡Ajá! Si fuera... Y mire, ve. Si fuera hombre, yo ligero le diera. Amor, amor, amor. Sí, pues sí, amor. Porque... Bien bonita se mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bella Heidi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, pero la Heidi ya tiene! ¡Sí! ¡Puro macho se mira! ¡Ja, ja, ja! ¡De panza! ¡De panza, Heidi! ¡Esperate, voy! ¡Esperate! ¡Dale, negrita! ¡Dale! ¡Dale! ¡No pasa nada! ¡No te vas a quedar sin frenos, pero no pasa nada! ¡No! ¡Es que me da miedo por los braques! ¡Todos los braques para dejar ahí! ¡Dejá la primera! ¡La primera que pierda el miedo, ya después que tire como quiera la segunda! ¡Dele, Heidi! ¡Dele! ¡Ah, después no le atira duro! ¡Ey, porrida! ¡Heidi, dele, así como le tira cama! ¡Mai Melo! 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 ¡Ey! Tírala, tírala, tírala Dele la cama, la cataleya no quiere tirar La cataleya La Lili, ¿cómo? Dele Cataleya 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 Cama, si siento bien raro Porque siento que como si a mi me lo dicen Ya me imagino ¡Uno! ¡Montá los pieles! ¡Montá los pieles! Y camisa bien bonita se trajo Blanca Digo que había que venía Que venía todo Vamos a llenar Eso no para Es que ya está todo desarmado allí Arriba Diablo, tírese de boca Julio, vaya a tirarse Cama La Lali La Lali La Lali La Lali La Lali Le prestaron la calzoneta Uy Uy Heidy, vaya a darle Ya se quito el miedo ya Uy El indio es bajando la agua Ya está Ya está Ya está Ya yo venía bien señorita Mira Camila, mira comando ahora Ajá Chuefuchita Ay de veras Todos así Como el le hace Chuefuchita 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 Uy Chuefuchita 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 ¡Huepú, chica! ¡Yo quiero! ¡Ey, sí! ¡Cama! ¿Por qué no hacemos igual aquel juego, pues? Tendría que ser julio primero y luego de... ¡Cama! Aquel juego que lo subimos y lo jala a uno por uno. Ah, dijo, porque no está... Es poquito el espacio, no se puede ir. ¡Ah! ¡Ajá! Ese sí estaba chivo de hacerlo. No, 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 todo, todo. Primero uno, acá está rápido, el otro. Ven, no me tomas. Ahorita están inactuados, todos los vistos. Tírate ahorita para que vayan. Ya me tiré. Dele, Casey. Quítese los lentes, mi amor. Los va a dejar perdidos aquí. ¡Venga, no lo va a dejar! ¡Ajá! 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 ¡Cama! ¡Ajá! ¡Renny! ¡Que era mi razón! Y yo me quedo quedando ahí. ¡Pense que el teléfono iba a sacar! ¡Los van a hacer! ¡Ea es! ¡Ea es tuya! ¡Ea es la camu! ¡No, hombre, voy! Así, rápido. ¡Rápido! ¡Puestren el indio! ¡Vamos a ir! ¡Uy! ¡Puestren los indios! 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 ajá en trencito va ay no me meto otra india que tal ella? ah mira me echaron otra vez no quiere ser india pues ella ya no me ayude bueno que ella ya es india va acá ella la... somos querida, somos ah somos pues ah solo peleando pasa india pecho peludo la cati si se parece a una india asi como un pola nariz así son puntuda la nariz jajaja que espasmado con el oro es elido no no